Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, reiterar algo de lo que ya se ha dicho, el dolor enorme que hay en el pueblo argentino hoy, dolor que compartimos, y que es un mínimo ejemplo del impacto de la profundidad que la vida de Diego Armando Maradona ha tenido en la sociedad argentina. No es solo eso que sabemos bien, de llegar a cualquier parte del mundo y que le pregunten a uno de dónde es, y uno dice a Argentina, ¡ah, Maradona! Eso en cualquier parte, en China, en Marruecos, en Zimbabue, en cualquier parte. No solo fue un embajador natural, fue además una figura de una enorme resonancia. ¿Por qué es no solo el mejor del mundo? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué ha tenido esa aceptación en tantas partes? Porque la verdad es que su figura va mucho más allá de su extraordinario talento deportivo, que yo personalmente siempre admiré y que sufrí porque soy de River, pero que tuve las alegrías de verlo en la selección. Pero Diego es mucho más que su talento deportivo. Su talento deportivo es simplemente el punto de partida de la construcción de un héroe del pueblo, de un referente, de un símbolo de nuestra sociedad. Con sus virtudes, con sus defectos, pero una fuerza enorme, ¿basado en qué? Basado en su espíritu nacional, en su sensibilidad popular, en su identidad peronista, en su carácter plebeyo, en su espíritu solidario y en su profunda irreverencia ante los poderosos y su sólida lealtad con los más humildes. Esa es la razón profunda de que el Diego sea una representación de todos nosotros. De cualquier origen, porque la sociedad argentina valora, como ha valorado en el Martín Fierro, el hombre que pelea, que cree en lo que hace, que tiene talento y que está dispuesto a no conceder al poder, a los poderosos y a la injusticia. La figura de Diego es una figura que tiene muchas facetas. Sobre todo las más destacables son estas que ya se han mencionado. Su solidaridad, su generosidad, su sentimiento de familia, su compañerismo. Ayer escuchábamos cómo a Valdano, después de los goles en Inglaterra, le pidió perdón en el vestuario. ¿Por qué perdón? Porque se había morfado la pelota en ese gol extraordinario y sabía que Valdano estaba ahí listo para hacerlo. Y sin embargo le pidió perdón. ¿Por qué? Porque él vio, se la morfó, como le dijo, y hizo el gol. Pero, insisto, hoy el pueblo argentino está por un lado de luto, pero por otro lado tiene una única palabra que es la palabra fundamental que nace en todas las bocas y en todos los corazones, que es gracias, es el sentimiento de agradecimiento hacia aquel que le dio enormes alegrías, pero que al mismo tiempo lo representó en sus sufrimientos, en sus aspiraciones, en sus deseos de mejora, en su denuncia de las injusticias del mundo. Diego es no solo un grande, por ser un futbolista grande, es uno de los grandes mitos que ha creado la Argentina y no sé cuántos más ha. Está Gardel, está Evita, está el Che, que es un fenómeno universal, pero menos impacto acá, y está Diego. Diego que hoy tristemente tenemos que despedir, pero que sabemos que siempre va a estar en el corazón de nuestro pueblo y en el de la buena parte de la humanidad. Nada más y mucho. Gracias. Gracias.